Muy buenos días Hoy 15 de diciembre Siendo las 4.56 de la mañana Damos gracias a Dios por un día más de vida Porque sus misericordias son nuevas cada mañana Hoy vamos a la palabra del Señor en Jeremías 12 Y leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor, Tú eres justo, aunque yo discuta contigo Sin embargo, te voy a exponer argumentos Porque a los malos le van tan bien ¿Por qué todos los traidores se salen con la suya? Tú los plantaste y echaron raíces Crecieron hasta dieron fruto Te mencionan frecuentemente Pero en su interior no te tienen cerca Pero Tú me conoces, Señor Me has visto y sabes muy bien lo que siento por Ti Arrastralos como ovejas al matadero Y señánalos para el día de la matanza ¿Hasta cuándo va a estar? Seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos Por la maldad de quienes habitan el país Los animales y las aves han desaparecido Se atreven a decir Dios no verá nuestro futuro Si quedas agotado cuando compites con los que corren a pie ¿Cómo vas a competir con los que corres a caballo? Si solo te sientes seguro en una tierra tranquila ¿Qué harás cuando estés en la densa selva del Jordán? Porque hasta tus hermanos y tu propia familia te han traicionado Y sueltan un grito tras de ti Aunque te hablen hablemente No confíes en ellos He abandonado mi casa He dejado mi herencia He entregado el amor de mi vida en manos de sus enemigos Ella se ha vuelto para mí como un león en la selva Levanta un rugido contra mí Por eso la odio Mi pueblo está rodeado por aves de rapiña Que vengan todos los animales del campo a comer aquí Muchos pastores han destruido mi viñedo Han pisoteado por completo la tierra que me pertenecía Han transformado mi querida tierra en una tierra desierta y desolada La han transformado en un desierto seco y muerto En la que nadie vive ya Toda la tierra está destruida porque nadie les hace caso a mis palabras Han venido destructores desde los lugares del desierto Todo esto sucede porque el Señor está castigando a todos de un extremo del país al otro No habrá paz para nadie Sembraron trigos pero solo recogieron espinos Trabajaron duro pero no han logrado nada Sentirán vergüenza de sus resultados debido a la ira del Señor Esto dice el Señor en cuanto a los malos vecinos Que invadieron la tierra que yo le di como posesión a mi pueblo israel Los voy a arrancar de su tierra Voy a expulsar junto con ellos al pueblo israel Pero después de haberlos expulsado Volveré a tener compasión de ellos Y los traeré de regreso Cada uno a su predio y a su propio país Y si de verdad aprenden la religión de mi pueblo Juran en mi nombre y dicen Por la vida del Señor Así como antes le enseñaron a mi pueblo A jurar fidelidad a abar Entonces les permitiré vivir entre mi pueblo Pero si no escuchan Expulsaré por completo esa nación Y la destruiré Es la decisión del Señor Amén Vemos como en la palabra del Señor Jeremías Se quejan de ver como En su país Aun aquellos que Desde labios solo honran Pero que en su corazón No está el Señor Ellos son prosperados Pero también vemos Que en estos momentos Vemos esas mismas situaciones Y a veces nos preguntamos Bueno ¿Por qué aquel que no busca del Señor Como debe de ser Es prosperado? Pero así como el Señor habla A Jeremías Cada uno de ellos tendrá Su recompensa ¿De qué le sirve al hombre Ganarse al mundo Si al final Va a perder su alma? ¿De qué nos sirve mirar Lo que prospera el Señor A los demás? Cuando debemos prosperar Así como prosperamos En la palabra Buscando al Señor ¿De qué sirve estar mirando Lo que le dan A nuestros hermanos? Es como cuando dice El mandamiento Que no debemos codiciar Los bienes ajenos Porque estamos mirando ¿Qué es lo que Dios O no sabemos Quién estará prosperando Aquel Que no busca del Señor Como debe de ser Pero el Señor dice Vendrán las aves De rapiña Y se comerán Todos sus frutos Lo que nosotros Tenemos que hacer Es orar Orar al Señor Para que nosotros No seamos Esas personas Esos hermanos Y que no vengan Esas aves de rapiña A robarnos Todas las bendiciones Que el Señor Tiene para con nosotros Aquí lo que tenemos Que hacer es Analizarnos A nosotros mismos Porque El Señor No quiere que nosotros Seamos un desierto Cerco Seco y muerto Sino que seamos Un jardín Lleno de frutos Él no quiere que En nuestra vida Haya desiertos Sino que Hayamos sembrado Donde crezca El trigo Y podamos Recoger Esa cosecha Una cosecha Pura Limpia Pero todo Depende de nosotros Todo depende De cuánto Estamos dispuestos Para con el Señor A quien le estamos Jurando fidelidad A Baal O al Señor Él quiere que nosotros La escuchemos Él quiere que nos Arrepintamos De corazón Él quiere que Cambiemos nuestra Manera de vivir Él está cansado De aquel que Muestra Un Dios Diferente ¿Cuánto estamos Dispuestos Nosotros a cambiar Para mostrar A ese Dios De amor De misericordia A ese amor De justicia A ese Dios Que todo lo puede ¿Qué estamos Haciendo Para llevarlo A través De nuestro testimonio A nuestros hermanos A que conozcan A ese Dios Perfecto Él tiene el control De nuestras vidas Pero nosotros Nos afanamos Nos afanamos De ver Que los demás Se prosperan Y nosotros No somos Prosperados Porque queremos Todo de una vez Pero se está Preparando Nuestro corazón Así como Él construyó El mundo En siete días Un día Para cada cosa Cada día Tiene Su propio afán Y su tiempo Es diferente Al nuestro Y nuestros procesos Para cada uno Son diferentes Lo único Que Él nos pide Es obediencia Amarlo Amarlo a Él Sobre todas las cosas Ponerlo a Él En el primer lugar Que Él Tome el control De nuestras vidas De nuestras decisiones De nuestro caminar Es lo que Él Es lo que Él pide Gracias Te damos Señor Porque tu misericordia Sea para con cada uno De nosotros Y con cada uno De los que Escuchan la palabra Del día de hoy Que esta palabra Sea sembrada En nuestros corazones Y que den frutos Al ciento por uno Te pedimos Señor Que seamos obedientes Señor Ayúdanos A cambiar Nuestra manera De vivir A mostrar A tu Hijo Amado Jesús En todo lo que Hagamos Señor Porque tú dices En tu palabra Señor Que hacerlo Todo como para ti Ayúdanos siempre A mostrar Quién eres tú En nuestras casas En la calle En nuestros empleos Señor Te lo pedimos En el nombre De Jesús Que seamos Unas personas Diferentes Que mostremos El Cristo Que vive en nosotros Que tu Santo Espíritu Señor Puede habitar En nosotros Como ese templo Que tú has delegado Para Él Te lo pedimos Señor Gracias Padre Hijo Espíritu Santo Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y Amén Dios le bendiga Dios le guarde Dios haga Resplandecer Su rostro Sobre cada uno De ustedes Y de nosotros Dios le bendiga Amén Dios le bendiga Dios le bendiga Gracias.